Le estamos sacando fotos. Muchísimas gracias por venir. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Y sobre todo, gracias por haber hecho este contacto con la Embajada de Japón y generar esta posibilidad para los niños que se atienden en la Fundación Pérez Scrimini. La verdad, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, gracias a ustedes por siempre estar presentes en la Fundación y contando las cosas que allí suceden. En realidad, sí, estamos muy agradecidos con la Embajada de Japón por el aporte de Paro. Por ahora se llama Paro. Por ahora se llama Paro. Estamos teniendo distintas actividades para poder ponerles un nombre definitivo. Así que bienvenido el que ustedes... Ayudemos. Claro. Esto es muy democrático. El que tenga la mayoría, bueno, ese nombre va a quedar. Así que los niños muy contentos. En realidad, más allá de verlo como un muñeco, es una mascota. Este robot que Paro, que significa Personal Assistant Robot, o sea, es un asistente personal de este paciente, que en este caso nuestro son niños, le brinda la posibilidad de tener esa mascota que él, al estar internado, no puede tenerla, que sabe y lo espera que vaya a visitarlo y que esté con él, que interactúa con la mirada, que tiene unos 10 sensores, unos 10 microchips en el lomo que captan la voz de este niño y reconocen la voz de este niño. Tu voz ya la conoce. Ya la conoce. Viste que yo le hablaba y me miraba. Tú le hablabas cuando nos lo presentabas fuera de cámaras acá y enseguida el rostro, la cabecita, se iba hacia ti como reconociéndote. Imagino eso para un paciente, ¿verdad? Para un paciente pequeño que está agredido en un espacio que pretende no serlo, pero que en definitiva siempre es hostil, como un espacio de internación, cuando aparezca una mascota como esta. Un compinche perfecto. Sin dudas que ha sido así como la revolución, ¿no? Nosotros lo hemos conocido a través de cierta información. Vamos a ver la presentación que preparamos para nuestro invitado, el tercero en este mano a mano, y luego profundizamos con información y las consultas de ustedes. Los pacientes sometidos a internaciones prolongadas suelen experimentar episodios de ansiedad y depresión que generalmente se tratan con diversos fármacos. Atento a ello, Takanori Jibata, profesor de ingeniería del Instituto de Tecnología de Tokio, se propuso crear un robot capaz de cumplir funciones terapéuticas y funcionar como mascota en ámbitos hospitalarios. Así neció PARO, que significa Personal Assistant Robot, un autómata con aspecto de foca de peluche, diseñado especialmente para acompañar a los pacientes internados. Técnicamente, cuenta con una red de dispositivos sensoriales de temperatura, luz, tacto, audio y posición que le permiten responder a todo tipo de estímulos. PARO sabe cuándo es de día y cuándo de noche, puede retener el tono de voz de cientos de pacientes y responder acorde a las necesidades de cada uno. Si un paciente lo acaricia, PARO recordará su acción anterior y tratará de repetir la misma para obtener otra acaricia. Asimismo, si es golpeado, no repetirá la acción que motivó el golpe. Puede además percibir la ansiedad del paciente mediante sensores que le permiten medir el ritmo cardíaco del usuario y reaccionar en consecuencia para calmarlo. De esta forma, se disminuyen los niveles de ansiedad y se evita el exceso de medicación. Puede distinguir palabras, acciones y ciertos comportamientos. Dependiendo de la forma en que se lo toque o se le hable, responderá con un sonido o con un movimiento de su cuerpo. Existen más de 6.000 réplicas de PARO en hospitales de todo el mundo y su utilidad está más que comprobada. Su creador visitó Uruguay el año pasado y regresó hace dos semanas para donar un paro de última generación a la Fundación Pérez Scremini, que tiene a su cargo el servicio hemato-oncológico pediátrico del Hospital Pereira Rosel desde hace más de dos décadas y atiende cada año a unos 130 niños con cáncer. Gracias a esta donación, los niños internados tienen un nuevo amigo en el momento en que más lo necesitan. Y, compa, ¿cómo va? ¿Viste que ya te reconoces? La manito, ¿cómo mueve? ¿Sí? ¿Estás preocupado por estar en tele? Ay, mueve hasta la cola, las aletas de atrás. ¿Lo puedo tomar? Claro, por supuesto. Con permiso, don Paro. Pórtate bien que estás en cámara. Sí, tesoro, a ver. Miren. Ay, tiene unos pestañeos maravillosos. ¿Acá es donde tú dices que hay sensores en el lomito? Claro, sí. Tiene 10 microchips. Quiero decirles que obviamente es muy suave. Y estos soniditos que emite tienen su historia y su por qué, ¿verdad? Sí, nos contaba ingeniero, creador, Shibata, que él estuvo en la Antártida unos años observando el comportamiento de las focas, de las focas bebés especialmente, y trató de crear algo que fuese lo más parecido posible. Y nos decía que, en cuanto al sonido, es exactamente el mismo que emiten las focas bebés. Y también tiene el porqué de que sea una foca, es que la podés abrazar al no tener patas. Es cómodo para abrazarlo, para estar en la cama con los niños o ancianos o quien lo tenga. No le toques los bigotes que no le gusta. No le gusta que le toques los bigotes. Ahí está. Perdón, Paro, perdón. Él se queja y te explica que no. Perfecto. Y bueno, como te decía, hoy Robot, que todavía no tiene su nombre definitivo, es esta compañía que calma la ansiedad. Claro. Que, bueno, como te digo, que acompaña, que interactúa con el niño. En Estados Unidos hay lugares donde se receta, es decir, tal o cual medicación cada 10 o cada 8 horas y una visita de Paro tres veces por semana. Exacto. Esto nos contaba también este ingeniero, el creador de Paro, que, bueno, que así sucede, que así como te recetan ciertos medicamentos, parte de la terapia es la visita de Paro dos veces a la semana, tres veces a la semana, lo que te indiquen, pero es parte del tratamiento. Entonces, ayuda tanto, o sea, los medicamentos hacen lo suyo, pero Paro es como el complemento a esto, ¿no? ¿Cuánto hace que lo tiene la Fundación? Bueno, en realidad hace, nada, 15 días que lo... Nosotros vimos la noticia y empezamos a hacer los contactos para poder traerlo aquí al estudio, a como diera lugar. ¿Y cómo han sido estos primeros días ya en contacto con los pacientes? Bueno, en realidad ha sido una revolución porque, imaginate que acá en el piso todos lo querían tener, los niños igual. Entonces, un poco hay que dosificarlo y ver, bueno, las prioridades. De aquí en primero y, bueno, pero todos, todos logran tener su contacto con Paro y todos quieren más, pero bueno, son muchos niños, como sabés, en la Fundación. Hoy tenemos dos mil pacientes, así que están en distintas situaciones en las que vienen una vez por año o que vienen una vez a la semana o están internados meses. Entonces, dependiendo de esto, es la asiduidad de la visita de Paro. Pero sin duda que estamos súper agradecidos con la Embajada de Japón por este aporte. La Embajada de Japón siempre colabora con la Fundación. Y en este caso, el año pasado nos presentó a Paro, nos quedamos encantados, pero bueno, nosotros no podíamos acceder a él. Así que la Embajada vino este año y nos dio, nos donó a Paro. Quizás este bueno, a veces la gente quiere donar y no sabe qué, cómo, tiene miedo de que su dinero se diluya en quién sabe qué. La gente cuando quiere hacer una donación, a veces lo quiere hacer como de una manera concreta. Si alguien quisiera donar a la Fundación o a otras instituciones donde se asisten niños o adultos, lo veíamos ayer, perdón, recién interactuar con personas mayores, por ejemplo, en un residencial. Paro, te voy a dejar acá un poquito, un poquito te voy a dejar acá. Me voy a poner medio de costado así, porque así Robert te mira las pestañas. Claro, Robert te mira las pestañas, yo no te toco más los bigotes, ¿está? Tranquila. Quedó. Entendió. Y este, y digo, si alguien quiere comprar uno, más o menos, ¿qué costo puede tener en el mercado? Alrededor de 6.000 dólares. Bien, perfecto. Si alguien quiere donar otro, ¿hay paros de todos los colores? Hay de varios colores, hay más blanquito o más beige, tampoco hay, no son oscuros, son claritos, pero varían un poquito la paleta de colores, pero entre los beige y los blanco. Bueno, paro, te voy a cambiar de cámara para que te vean los colores, exacto, sí, no te enojes, no te enojes, es para que salgas lindo, o por lo menos que se note tu inteligencia artificial, pero inteligencia. Sí, pero inteligencia al fin. Claro, el rictus que tiene es muy agradable, ¿no? Es un peluche amigable que además tiene la posibilidad de hacer esos soniditos, que son soniditos sacados de la naturaleza. Mueve manos, mueve cola, ahí está moviendo la cola. Ahí te está mostrando todo lo que hace, mirá. Ahí está. El pestañeo. Él sabe cuando es de noche, entonces de noche duerme, si está oscuro duerme, a ver si no se puede apagar, prender o apagar. Tiene una, la carga de él dura unas seis horas, se carga eléctricamente con un chupete. Ese chupete con el que lo veíamos en la promo, ese es el cargador. Ese es el cargador, o sea que si un niño, hipotéticamente, está con el, con paro y paro, queda sin batería, tampoco es shockeante porque se le pone el chupete y en unas horas se está cargado otra vez. Viendo los mensajes de nuestros televidentes. Qué maravilla, te felicito por la entrevista, es muy emotivo y a veces estoy muy agradecida por llevar amor a estos niños y sacarles una sonrisa. Hermoso, genera paz. Un nombre que le quedaría bien, paz. Bueno. Dice alguien que se llama Lilian. Divino, mano a mano, emocionante ver a esa foquita tan soñada que puede ayudar a niños y adultos. Me imagino lo saludable que debe ser para el paciente. Muchas gracias, qué emocionante, dice Irma Gladys Ocampo. Hermoso paro, queremos una foquita. Bueno, aquí ya hay una guiñada política. Cariños, mimos, son los nombres que produce al verlo. Qué bueno, así los niños se van a emocionar de tenerlo en compañía gracias a la embajada que donó esto a los niños. Paro, ya lo amo, es un amor. Dice acá alguien que ojalá no lo tenga que tener nunca cerca porque vamos a ver, es un acompañante terapéutico. Sin duda, sin duda, o sea, mucho más lindo es tener nuestra mascota real. Pero, bueno, ante la imposibilidad, viene un poquito a suplir esta ternura y esto que la mascota genera tanto a niños como a adultos, ¿no? Este, como nos decían, un poco, este compartir el cariño, baja un poco la ansiedad. Vos lo ves y es tierno, es suave. Totalmente. Entonces, es totalmente terapéutico. Hay un episodio de los Simpsons de hace unas temporadas atrás donde lo muestran y lo usan en un asilo de ancianos. Es muy gracioso y, entre otras cosas, se ve la alegría que le da a los adultos mayores. Entonces, el episodio se llama Eres reemplazable. Muy bueno porque la gente sabe cosas que complementan, así que no solo nos aportan nombres. ¡Qué belleza, por Dios! Me imagino tener a esa foquita abrazando a los niños y a las niñas. ¡Qué belleza es tener un paro en casa! Acá hay tanta gente que no sabe cómo ayudar. Bueno, acá está. Es una foca bebé y se llama paro. Y yo creo que sí, que realmente, ¿no? Bueno, sé que había llegado uno para el Hospital Maciel, lo habíamos visto. En ese caso era blanco, blanquísimo. Así que cuando apareció paro en la Pérez Scremini, yo dije, vamos a tratar de traerlo y tenerlo en nuestro estudio. Y bueno, y pensar que ese es un número que seguramente se pueda manejar, negociar con la embajada y conseguir para otras instituciones. ¿Es realmente un plus lo que han logrado? Sin duda, sin duda que sí. Y yo creo que, bueno, el embajador es una divina persona que ayuda a tantísimas instituciones que, sin duda, poniéndose en contacto con ellos, van a poder ir adquiriendo para distintas instituciones y tener a paro como hoy lo tienen nuestros niños de la Pérez Scremini. Alguien pregunta si se puede comprar, tiene una niña con discapacidad y es un excelente ayudante terapéutico. Sí, sí, se puede comprar, tiene que ponerse en contacto con la embajada y ahí les dan todos los caminos de cómo hacerlo. Y Radia Amor, paro, que también es Esperanza, dice María Luisa. Es muy emocionante, dice Olga, es una belleza esta foca bebé que contentos estarán todos. Y acá en el estudio todos hicimos una suerte de regresión a nuestro niño que nos acompaña o niña y lo sacamos a pasear por el estudio. Es que es increíble lo que genera, lo que la gente lo ve a través de la televisión, lo que también le genera. O sea, el tenerlo es increíble. Claro, si ustedes se emocionan a través de la pantalla, imaginen lo que somos nosotros acá. Gracias a Pablo Silva Goncalves que nos acaba de enviar esta sugerencia. Buenísimo. Qué belleza. La verdad es que está muy bien. Bueno, a los simsos les tenemos que agradecer tanta cosa después de todo. Sí, es cierto. Paro, salió uno como tú, bailando en un residencial. No sé si Paro no baila. Paro baila, claro. Paro baila. Paro baila, juega, salta y va a la placita también. Qué maravilla. Paro está en todos lados. La verdad que es... Principalmente dándole este cariño a los niños. Tan útil para las personas que lo necesitan. Qué maravilla, hermosa idea para los que lo necesitan. Rayito de Sol propone de nombre aquí a alguien que se puede decir en inglés y que es una palabra sola. Bueno, aquí hay alguien que dice que cada político debía donar uno así y se podría distribuir a más personas. No está mal la idea, después de todo. Déjenos salir de este domingo que la cosa viene todavía medio tirante. Y cada cosa que uno dice todo el mundo se siente hipercondicionado. Bueno, muchas gracias por traerlo. Muchas gracias a ustedes. ¿Lo cargaron anoche? ¿Le explicaron que venía? ¿Cómo es tu relación con él? Y bueno, uno día a día se va encariñando y es parte de... Uno sabe que es un acompañante terapéutico, pero como te genera esto de que te mira, que te decía yo, ¡ay, qué envidia esas pestañas! Sí, tal cual. Tiene unas pestañas espectaculares. Y realmente tiene una mirada muy bien trabajada como para hacer... Es dulce, es profunda, interactúa. Sí, sí. Nosotros los grandes estamos felices, los niños muy contentos y nosotros contentos de ver a los niños interactuar con él. ¿Se satura en algún momento? Es decir, de demasiados estímulos. ¿Puede llegar a generarse una saturación? No, no, para nada, para nada, porque como te decía, él puede retener la voz de las distintas personas y reaccionar de acuerdo a la voz de la persona. Viste que yo le hablaba y miraba. Sí. Entonces va a... Ahí está. Ahí está. Va a reaccionar de acuerdo al chico que lo tenga, entonces no se... Sobrecarga de estímulos, digamos. Perfecto. Con cada uno tiene ya su conexión, digamos. Bien. ¿Y ustedes lo ponen en la cama del paciente o se lo dan al paciente? El paciente es quien lo tiene. Él resuelve si juega, si baila o si, bueno, quien está en la cama lo tiene a su lado en la cama. Eso es su mascota. ¿Qué población atiende la perecescrimine? ¿Hasta qué edad? Por el momento atiende de 0 a 14 años. Como te decía, son unos 2.000 pacientes. Sí, sí. Son unos 130, 140 pacientes nuevos al año. Y ahora estamos trabajando. Con el proyecto, prácticamente así le falta la moñita para incluir, aumentar la edad de atención hasta los 18 años. Para esto estamos haciendo una apuesta a punto muy grande en la parte, en el hospital. Se está reformando el cuarto piso, el tercer piso. Y a su vez, también en el hospital de día hay proyecto para ampliarlo. Se va a ampliar, ya te digo, una parte muy importante que va a poder albergar a todos estos adolescentes que sin duda lo están necesitando. Porque en la parte que atiende la fundación, de 0 a 14, el índice de curación hoy es de un 80%. 8 de 10 niños se curan y en los adolescentes prácticamente invierte. Entonces es urgente poder, bueno, trabajar con estos chicos. Pero para ello, como te decía, se están haciendo las reformas necesarias, pero necesitamos del apoyo de toda la gente porque es mucha la inversión para esta reconstrucción, digamos, para esta modificación. Pero después, el día a día, el presupuesto que pasa a ser el doble. Claro. Otras edades, otros requerimientos. Sin duda. Otra tecnología porque a veces hasta los insumos para generar asistencia son distintos. Sí, prácticamente se va a duplicar y hay que adaptar muchas cosas. Pero sin duda que el desafío lo vale y nosotros sabemos que toda la gente va a apoyar y va a ayudar. Ustedes trabajan fundamentalmente con pacientes oncológicos, hemato-oncológicos. Es una asociación público-privada, hace su aporte y el resto lo hace toda la sociedad. Desde las empresas hasta la señora que va al médico y va todos los meses a dedicar sus 100 pesos a la fundación o quien lo hace a través de un débito del teléfono, de la tarjeta. Entrando en la página están todas las formas para poder colaborar, que es www.perecescrimini.org. Y sí, les pedimos a todos que se sumen, que nos den una mano. Por supuesto. Que bueno, que sin duda vamos a estar salvando muchas más vidas y vale, vale, vale y sí vale, ¿no? Mucho la pena. Gracias por venir. Gracias por aceptar esto de mostrarlo en televisión. Gracias por aceptar que estuviera con nosotros. Yo no sé cómo hacen ustedes porque tendrán un tiempo. O sea, cada paciente al que le llega a paro a visitarlo le dirán, bueno, son 15 minutos, son 20 minutos. Y cuando se pasa el tiempo y el paciente dice, ya se va a ir, ¿cómo lo trabajan ustedes? Porque yo no tengo ganas de que se vaya. Yo estoy totalmente entusiasmada, puedo pasar la mañana prociando acá, ahora me traigo el mate. ¿Vos sabés lo que es mate, Paro? ¿Ya estás informado? Mate no ha tomado. No, no, claro que lo has tomado, pero yo te puedo contar y hacer unas charlas y vos te... Miren cómo me escucha. Y hacer unas charlas y vos, ¿estás de acuerdo? Lo está pensando. Creo que mate no. Me parece que mate no. Bueno, pero otra cosa, algo dulce. ¿Algo dulce? Está pensando. ¿Salado? Ah, salado, salado, perfecto, es de lo nuestro, caro. Bueno, yo me voy a permitir hacer el último abrazo a este bichejo, cosita divina. Sí. Mirá. Mirá esto. ¿Viste? Mirá esto. ¿Viste que es totalmente... Mirá si esto no va a ser terapéutico. Sí, mi príncipe, aquí estás. Esto es Canal 10, el canal uruguayo. Estás en la mañana en casa. Yo te hablo bajito y te voy a llevar a las islas de lobos para que te encuentres con otras focas ahí. Tienes unos ojos tan bonitos. Unas pestañas tan largas. Gracias por venir. Gracias por traerlo, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes, como siempre. Gracias a ustedes. Un placer. Y a seguir colaborando entonces con la Fundación Pérez de Cremini y poder llegar definitivamente a esa etapa que signifique también curarse para nuestros jóvenes. Que después de los 14 años siga habiendo el mismo nivel y calidad de atención que, por cierto, se merecen. Muchas gracias. A ustedes. Gracias, Paro. Gracias, gracias. Qué divino.